Hola Piltrofillas de mi vida y de mi corazón, bienvenidos al canal de Verónica. Hoy os traigo el primer vídeo de 2016 y como ya dije anteriormente, a partir de ahora subiré dos vídeos a la semana, uno los miércoles que será de contenido tecnológico y uno los domingos que será de contenido variado. Y para empezar con este vídeo del miércoles voy a explicaros los que para mí han sido los mejores productos tecnológicos del 2015, mis favoritos. Así que sin más dilación, comenzamos. Voy a explicaros por categorías cuáles han sido los diferentes productos que más me han gustado de este 2015 y voy a empezar con las cucheras de actividad física, que recordar que a mí me encanta probar este tipo de gadgets, he probado casi todas las marcas, pero si me tengo que quedar con una que realmente cumple lo más esencial y el objetivo final de una cuantificadora es con la Garmin VivoFit. Recordar que yo tengo en el canal varios vídeos de la Garmin VivoSmart, que es la posterior a este modelo, que esta sí que recibe notificaciones. La VivoFit es la más básica, no recibe notificaciones de tu smartphone, pero creo que cumple lo esencial de una pulsera de actividad física. ¿Por qué me quedo con esta, que es la más básica y que realmente es la que está mejor de precio? También porque tiene una aplicación que es Garmin Connect, que funciona de maravilla, sigo pensando que de todas las aplicaciones que he probado de las diferentes marcas me sigo quedando con la de Garmin, pero además esta tiene la particularidad de que tiene una autonomía de un año y por qué también considero que esto es importante por una pulsera de actividad física. Si lo que queremos es que registre toda nuestra actividad durante el día, creo que es primordial que tuviera una autonomía de este tipo, así no tienes que estar pendiente de quitártela por la noche, cargarla, es que prácticamente no te la quitas en ningún momento porque además también es sumergible 50 metros. Entonces por todas estas cosas yo creo que en sí, en cumpliendo lo esencial de lo que tiene que hacer una cuantificadora, la Garmin VivoFit lo hace, ya os digo, no recibe notificaciones y no puede realizar algún tipo de interacciones como cambiar la música y tal con tu smartphone, pero cumple lo esencial y por ese motivo me quedo con la Garmin VivoFit. Y si pasamos a la siguiente categoría, toca hablar de SmartWatch, que si estaban de moda las pulseras de actividad física, creo que los relojes inteligentes no se quedan atrás y es verdad que a mí mi favorito en cuanto a Android Wear siempre ha sido el Moto 360, pero el último de Huawei, el Huawei Watch me parece que es la caña. ¿Y el Huawei Watch qué ventajas tiene sobre los demás? En primer lugar que tenemos una pantalla esférica que se ve completamente, eso es un fallo que pasaba con el Moto 360 y por eso no me ha terminado de convencer y no lo he puesto aquí, aunque ya sabéis que a mí me encantaba el Moto 360, pero el Huawei Watch conserva todo lo que es el estilo y la estética de un reloj clásico y me parece fundamental también en este tipo de relojes y además pues eso, funciona con Android Wear y funciona realmente bien. Muchos de vosotros me vais a preguntar por qué no he puesto el Apple Watch como el reloj inteligente del 2015, creo sinceramente que está muy verde, así que es verdad que el sistema operativo en muchas cosas es superior a Android Wear en muchas aplicaciones, pero yo creo que hay una cosa que me molesta bastante y es que yo me he comprado la edición, bueno me han regalado la edición Sport y realmente no es un reloj destinado para el deporte, le pongo muchas taras, de hecho yo cuando voy a cuantificar, bueno quiero medir la carrera o tengo que utilizar una aplicación externa, además la aplicación de deportes de Apple funciona bastante mal y normalmente ya os digo, utilizando la aplicación externa siempre me da problemas si no llega a conectar, así que por estos motivos y otros no lo considero el mejor reloj inteligente del 2015 y me quedo con el Huawei Watch. Y con toda la app del año me he quedado con la aplicación de Periscope, más de uno me va a decir, hombre no, Snapchat, pero como son mis favoritos yo elijo la que más utilizo, yo Snapchat nunca terminé de cogerle el truquillo, no me termina de convencer, en cambio Periscope me gusta muchísimo, de hecho se ha realizado el CES hace muy poco y he estado muy pendiente del evento gracias a Periscope porque había muchos youtubers y muchos medios que utilizan esta aplicación para ir comentando lo que está sucediendo en ese momento y me parece genial el poder trasladarme allí gracias a esta aplicación y ver lo que está pasando realmente. Es una aplicación que ya sabéis que yo utilizo mucho, aunque hubo un boom y mucha gente la utilizaba, ahora somos cada vez menos, pero me sigue pareciendo una muy divertida e interesante aplicación. En cuanto videojuego de videoconsola, recordad que yo tengo la Playstation 4, yo me quedo con el Battlefront porque he vuelto a descubrir, a redescubrir los shooters, yo me aburría bastante con los shooters porque soy bastante mala, pero creo que lo hacían demasiado complicado el tema de disparar, apuntar, que si recarga, etc. Entonces con Battlefront he vuelto a disfrutar de un shooter y además pues toda esta parte freaky que tengo, Star Wars ya sabéis que adoro esta saga y me encanta poder combatir con Luke Skywalker o Darth Vader, lo disfruto, me lo paso muy bien con los escenarios de Star Wars. La verdad que he hecho de menos el modo campaña y también me gustaría que hubiera más mapas o que fueran un poco más grandes. La verdad que hay videojuegos como Fallout que también está muy bien o Metal Gear, pero yo sin ninguna duda me tengo que quedar con Battlefront. Y después de hablar del videojuego favorito del 2015 en cuanto a videoconsolas, voy también a comentar cuál ha sido mi juego para smartphone favorito del 2015. Y obviamente al que más he jugado y que también más de uno de vosotros me lo habéis visto comentar es el Fallout Shelter. He viciado muchísimo a este juego, he estado ahí intentando conseguir siempre los 100 moradores y una vez lo consigues que ya me aburría un pelín y ya dejé de jugar, pero sin ninguna duda fue el juegazo para smartphone del 2015. Y en cuanto al gadget favorito del 2015 me quedo con el Overboard. Ya sabéis que está muy de moda este medio de transporte ahora mismo yo lo veo por todas las calles de Barcelona prácticamente. Todavía nos falta acostumbrarnos, pero yo creo que este 2016 vamos a ver más de más de uno y más de dos. Está muy bien, creo que es divertido siempre y cuando sepas hacerlo funcionar y te fíes un poco, pero va a ser muy práctico para como un nuevo medio de transporte para este 2016. Y ahora he querido hacer una categoría especial mencionando al youtuber tecnológico favorito del 2015. Ya sabéis que yo tengo muchos canales amigos que me parecen que están muy bien a nivel tecnológico como MyTecnotube, como Isana Code que me llamo muy bien y Sergio Navas es uno de los canales que más veo. Apple 5x1, Android 5x1, el canal de kit de gafas, también tenemos a Anita Poppy y luego ya canales también internacionales como Aya Sting o Casey Neistat, pero he querido quedarme con un canal que ya lo sabréis todos. Voy a elegir a Android Proof for All. No porque sea mi chico, sino simplemente porque creo que este año ha sido su año y este año han trabajado como nadie. Han hecho muchísimos cambios y todo son para positivo. Son unos trabajadores natos, han podido ir al CES de Las Vegas por primera vez este año. Así que yo creo que todo el esfuerzo del 2015 ha dejado demostrado que son los mejores o por lo menos para mí mis favoritos como youtubers tecnológicos del 2015. Pues esto ha sido todo Piltrofillas, espero que os haya gustado este recopilatorio tecnológico del 2015. Dejar aquí en comentarios vuestros favoritos y recordar que si queréis seguir viendo vídeos de este tipo solo tenéis que darle al like aquí abajo, dedito hacia arriba, suscribiros a mi canal y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!